y en el programa estamos ya junto al doctor christian von billenbroeck muchísimas gracias por estar con nosotros en doctor en casa muchas gracias por la invitación ya es un gusto estar acá con ustedes muchas gracias vamos a hablar un día un tema muy interesante se está hablando mucho en las redes sociales del cibo y vamos a aclarar lo que es cibo para la gente que está en la casa este sobrecrecimiento intestinal bacteriano y la relación que hoy día puede tener con los probióticos como los probióticos nos pueden ayudar en esta condición no claro el cibo que este sobrecrecimiento bacteriano primero definir que no es una enfermedad o una infección que mucha gente cuando escucha que tiene más bacterias cree que está infectado pero la verdad son nuestras bacterias es algo propio el tema está en que estas bacterias con el nombre lo dice están sobrecrecidos yo tengo más bacterias de lo habitual ubicadas en un lugar que no debiesen estar también estar en el colon abajo tienden a subir hacia el intestino y hacia otros lados generando algunos síntomas o molestias correcto cuáles son las molestias que están asociadas a esta condición esta condición que más bien tal como dices más que enfermedad esta condición en algunas personas se puede manifestar como hinchazón o sea es cuando yo consumo algún alimento que dice que raro todo me está cayendo mal independiente que yo no sea intolerante a un alimento es porque estas bacterias tienden a procesar los alimentos o los azúcares de forma exagerada o sea empiezo a generar más gas de lo habitual y eso puede generar hinchazón más gases en algunos pacientes de halitosis o algunas otras cosas o incluso en casos más extremos mala absorción ya que estas bacterias como se comen mis nutrientes para ellos poder alimentarse o generar incluso mala absorción de algunas vitaminas nutrientes entonces va desde la hinchazón hasta una mala absorción en general es como se podría manifestar o como podrían solicitar este examen correcto ahora qué rol tiene primero entender cuál es el tratamiento habitual de esta condición claro primero entender por qué se produjo porque una de las cosas que uno tiende a ser simplista y decir ya tengo cibo me lo trato y se solucionó el problema y la verdad no es tan fácil porque si yo tengo un cibo o sea yo tengo un sobrecrecimiento tengo preguntarme por qué me pasó habitualmente si yo por ejemplo tuve una cirugía es esperable que haya tenido esto porque claro si yo corté un pedacito de intestino o donde está la válvula que donde está un cambio al otro lo más probable es que tenga un sobrecrecimiento pero puede ser un déficit de algún nutriente puede ser que mi alimentación sea irregular o que yo tenga un problema con mi inmunidad o distintas cosas que favorezcan esto entonces primero saber por qué pasó para tratar esa causa y tratar que esto se evite hay personas que tratando la causa basta así esto fue porque cambió mucho la dieta es cosa de arreglar la dieta y ese es el tratamiento en casos que es necesario hay que hacer un tratamiento antibiótico que es paradójico porque siempre y no hemos hablado antes de que el antibiótico a veces juega en contra hacemos no es tratar una infección sino que es bajar la carga bacteriana por tanto no son antibióticos muchas veces que eliminan toda la microbiota eso que son antibióticos que lo que hacen es limpiar un poco para poder volver a una normalidad de mi microbiota y ahí hay distintos tipos pero en general es un tratamiento antibiótico la primera etapa y después la causa tú decías el tema de alimentación cambiar la alimentación frente a qué cambios de alimentación pudiese producirse ahora una cosa cuando yo como mucho un puro grupo alimentario o sea mucho pan mucha carne o aguas es cuando sigo dietas extremas que para algunas cosas pueden ser buenas por ejemplo la dieta quito una dieta baja en un puro tipo de alimento esto le estoy quitando los los micronutrientes que requieren las bacterias normalmente entonces si yo tengo una dieta poco balanceada se favorece un tipo de bacteria y esa puede sobre crecer y generar estos filtros entonces el tratamiento con dieta que también está harto de moda de hacer como dieta media extrema la verdad el tratamiento con dietas comer variado eso es como lo que uno tiene que recomendar a la gente correcto cristian y cómo aparecen ahora los probióticos cuál es el rol de los probióticos entonces en ayudarnos a mejorar esta condición primero el tanto el probiótico no cura necesariamente el sobrecrecimiento por lo que hablamos hay que curar la causa de hecho yo tomo probiótico y yo tengo un sobrecrecimiento le estoy echando más pelo a la sopa o sea estoy metiendo más bacterias en un grupo de sobrecrecidos y es por eso que lo ideal es que si yo tengo síntomas consultar para saber cuál es mi situación porque si yo no tengo un cibo el probiótico me puede ayudar a prevenirlo porque lo que hay distintos probióticos que pueden ayudar con la inmunidad de la microbiota o a mantener un orden entonces si yo no tengo me ayudan a prevenir y si yo tengo otra enfermedad mayor a prevenir eso es por un lado y por otro lado si yo tengo un cibo tengo que tratar los a trabajar antibióticos hay varios tipos obtenerlo consultor su doctora y después del tratamiento ahí entra el probiótico a tratar de repoblar nuevamente con una cepa saludable no voy a repoblar todo mi colon porque el colon son miles de millones de bacterias es imposible que una cepa me ayude a tener todo esto y tampoco un multicepa o sea no es la pastilla lo que va a hacer esto es arreglar un poco la condición que produjo el cibo para evitar que se vuelva a reproducir y ahí la importancia de siempre la dieta el ejercicio para que el antibiótico o sea el probiótico me ayuda a mantener un colon sano pero yo empiezo a generar bacterias sanas a través de mi dieta y mi ejercicio entiendo perfecto ahora el examen para poder llegar a hacer el diagnóstico el examen se llama test de aire espirado que se hace habitualmente con lactulosa que quizás alguno lo conoce porque es como para ir al baño este examen o sea no lo que trata de hacer es estimular las bacterias por eso de hecho uno ocupa lactulosa como laxante entonces uno se toma es bien tedioso no duele no molesta nada es soplar un tubito pero se llama aire espirado entonces uno da un alimento en este caso lactuloso alimento para bacterias éstas empiezan a fermentar a generar gases y uno empieza a soplar cada 10 15 minutos y uno va mirando en la máquina como suben los gases si yo tengo un sobre crecimiento los gases van a subir súper rápido porque las bacterias tengo muchas y ubicadas muy arriba entonces pum sube una curva en cambio lo normal es que yo tenga gases o sea todos tenemos gases pero deberían subir tardíamente o sea cuando llega el color no arriba correcto correcto interesante entonces esto parte no es cierto de si pudiéramos repetir cuáles son las señales de alerta de esta condición como para que las personas también del programa puedan ir a un médico no ser un gastroenterólogo a un médico que los puede evaluar para poder terminar finalmente con el tratamiento cuáles son las señales de alerta o aquí nos fijan que nos fijamos lo primero y que hemos hablado antes que yo no debiese tener síntomas digestivos o sea todos podemos tener después de comer un asado de comer una cebolla en escabeche vamos a estar hinchados normal pero si empezamos a tener esto con cualquier alimento si nos empezamos a hinchar o sea primero normal estar hinchado y lo hemos visto en otras conversaciones como ha tenido la gente como que cree que estar hinchado es día normal o sea si uno está hinchado si uno está con molestia o en casos extremos si yo tengo un déficit nutricional que no encuentro la causa desde vitaminas cansancio distintas cosas tengo que investigar el por qué y una de las causas del cibo y el cibo como hablábamos se investiga de forma fácil a través de un test que se llama test de aire expirado que no es invasivo cuesta a veces encontrar horas es verdad es una cosa que tenemos que arreglar nosotros como médicos de tener más disponibilidad pero es fácil de hacer y con eso tener un tratamiento que lo que hablábamos que tratar la causa tratar el cibo antibiótico y prevenir después con probiótico ese es más o menos como la etapa de hacer perfecto interesante tema muchísimas gracias cristian por estar hoy día con nosotros en el programa como siempre un agrado y esperamos tenerlos en próximos capítulos de doctor en casa totalmente muchas gracias a ustedes por la invitación un gusto salud digestiva fue presentado por bio gaya